Las cartas que veo aquí le vamos a dar 55 milímetros, 55 metros, y estos otros, que son prácticamente iguales, hay uno un poco más alto aquí, bueno, vamos a variarlo un poquito, vamos a darle a este 30 metros, 30 metros, y este 40. Vamos a votar por las torres, 33 centímetros, marcamos en la cartulina 33, cogemos esta regla que me he hecho con una pequeña escuadrita, allá abajo, ahí tenemos, tenemos ya un cacho cartulina de 33. 33 centímetros de alto, y ahora vamos a hacer, por ejemplo, marcamos el lado, y cortamos. Siempre para cortar, no intentéis cortar de la primera pasada de cúter. Hemos cortado ya las cuatro fachadas de la primera torre. Ahora vamos a pegarlas. Vamos allá con el pegado. Ahí. Y ahí. Echamos un poquito de acelerador. Estamos pegando fachadas a la primera torre de nuestra maqueta. Vamos a seguir. Ahí está. Perfecto. Y. Acelerador. Hombre, el acelerador lo que hace es, como su nombre dice, ¿no?, acelerar la cristalización del cianuquilato. Pero siempre tenemos todavía algún pequeño margen. Aquí tenemos ya todos los edificios armados con su altura. Altura a escala. Importante, si no, no sería una maqueta. Vamos a darles una sensación de cristal. Eso lo vamos a seguir con unas cartulinas de espejo. Habituales en tiendas de papelería o librerías técnicas. Cogemos la cartulina. Le damos la vuelta. Y vamos a meterle cinta adhesiva doble cara. La ancha. Ya, dado la altura que tienen las torres. Para pegarlo. Pues bueno, tenemos ya nuestro espejo con un adhesivo doble cara. Quitamos la cinta de protección. Y nos va a quedar la cartulina espejo con el adhesivo incorporado. Vamos a poner hasta aquí. Y vamos a forrar el edificio de esta manera. Ponemos el edificio sobre la cartulina y con el cúter. Ya tenemos una fachada de cristal. Vamos a poner la otra. Tenemos aquí un prisma de espejo oscuro. Repetiremos lo mismo con la segunda torre y la misma operación con los pequeñitos, pero con el espejo claro. Bueno, aquí tenemos forrado de espejo clarito los sencillos pequeños. Y de esta manera forraremos el resto. Bueno, una vez metido el fondo de espejo, vamos al edificio pues darle un poquito más de gracia. Le vamos a dar un poco de gracia pues marcando un poco como las plantas del edificio. Podríamos hacerlo de muchas maneras. En las maquetas no es una ciencia exacta y bueno, cada uno busca su sistema. A mí se me ocurre por hacer algo sencillo y no andar con mucho tema de pintura, pues hacerlo también con cartulina. Entonces vamos a coger una gama de cartulinas de diferentes colores que no sean muy chillones. Que sean, por ejemplo, esta en concreto, pues tiene un tono muy parecido al ladrillo, ¿no? Por lo cual nos podría valer. Vamos a meterle un poquito de doble cara. Ahí estamos. Y vamos a cortar unas tiritas.